Hola, en esta clase hablaremos acerca de los fundamentos de la automatización. Reconoceremos algunos términos clave que nos permitirá entender mejor todo lo que tiene que ver con la automatización industrial. Empezaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es la automatización industrial? Podemos definirla como el uso de tecnologías para el control y monitoreo de procesos industriales, cuyo fin es simplificar y optimizar estos procesos industriales. ¿Qué ventajas tiene la automatización? Como ventajas principales podemos tener la disminución del tiempo de proceso. Es mucho más rápido que hacerlo de forma manual. Aparte, reducimos accidentes laborales, ya que se tendrá menos personal interactuando en el proceso. Asimismo, aumentamos el volumen de producción, ya que al disminuir el tiempo de proceso, nos permite obtener una mayor cantidad del producto deseado, disminuimos errores humanos y mejoramos la calidad de nuestro producto. A continuación, vamos a ver un siguiente ejemplo acerca de la comparación entre un proceso manual y un automático. En esta primera gráfica analizaremos el control manual de un intercambiador de calor, donde el operador mide la temperatura de salida, compara el valor deseado, calcula cuánto más abrirá la válvula y hace las correcciones correspondientes. Así las funciones básicas del control manual realizado por un ser humano son medir, comparar, calcular y corregir. Luego, los fundamentos de un sistema de control automático deben provenir de las funciones básicas del control manual realizada por un ser humano. Ahora analizaremos la segunda gráfica, el cual nos muestra un intercambiador de calor, pero de manera automática. En él, podemos observar los siguientes elementos básicos, el sensor, el proceso, el controlador y el actuador. El conjunto de estos elementos es el que prácticamente reemplaza al operador de nuestra primera gráfica. Para poder entender bien qué es un proceso de automatización, es necesario conocer algunos términos importantes. ¿Cuáles son los términos generales que debo conocer? Empezaremos por el proceso. El proceso es el sistema físico que queremos controlar o medir. Variable del proceso. Es la cantidad que queremos medir en un proceso, por ejemplo, temperatura, presión, pH, etc. Setpoint. Llamamos setpoint al valor deseado que el proceso requiere y que el control automático debe asegurar. Sensor. Es el dispositivo que censa o mide la variable de proceso y traduce su cantidad a una señal leíble. Algunos ejemplos de sensores son los termocupla, los RTD, micrófono, etc. Transductor. Es el dispositivo que traduce la señal del sensor en una señal de instrumentación estándar, es decir, por ejemplo, de 4 a 20 mili amperios. El controlador. El controlador es un dispositivo que recibe la variable de proceso desde el transmisor o sensor y realiza cálculos de decisiones para tomar acción sobre el elemento final de control. El elemento final de control es el dispositivo que recibe la señal de salida del controlador y hace su acción sobre el proceso. Variable manipulada. Es la cantidad o variable en el proceso que necesitamos ajustar o manipular para llevarla hacia un valor en particular. A continuación, observamos un gráfico que nos muestra cómo es la interacción entre estos elementos de automatización. Aquí tenemos un proceso X, el cual consta de unos dispositivos de medida o sensores, los cuales a su vez llevan cierta información hacia el controlador con la finalidad que éste decida sobre un dispositivo final. Este dispositivo final termina influyendo en el proceso, el cual reacciona de una u otra forma según la variable que se está manipulando. Podemos concluir entonces que son muchos los sectores en donde se ha incorporado la automatización industrial, que van desde la fabricación de todo tipo de productos hasta industrias de diferentes áreas, como son las farmacéuticas, química, petrolera, automotriz, plástica, telecomunicaciones, textil, entre otras. Espero que esta clase te haya servido para poder entender un poco más acerca de la automatización industrial. Nos vemos en la siguiente clase.